Tras más de una década de reivindicaciones, hoy ha entrado en funcionamiento el búnker de radioterapia del hospital Dr. José Molina Orosa en Lanzarote. Ya se han tratado a los primeros pacientes oncohematológicos. Con este servicio, cientos de pacientes cada año no van a tener que desplazarse hasta el hospital de referencia en Gran Canaria para recibir el mismo tratamiento. Estarán atendidos por una veintena de especialistas del Dr. Negri. No solamente ganan los pacientes, ganan el hospital porque ganan un servicio, un servicio completo que completa o que hace de una manera la atención integral del paciente oncológico. El paciente oncológico está aquí muy bien tratado por todos los servicios, pero faltaba la radioterapia. Me lo aplazaron un poco para saber que ya lo iban a inaugurar aquí en Lanzarote, entonces me las podían hacer aquí en Lanzarote.